Hola gente, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chini y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas haciendo clic en el botón que está acá abajo que dice suscribirse. El video de hoy es un video que la verdad que debía hace bastante tiempo. Si estuvieron siguiéndome en mi canal estos últimos meses, va, estos últimos meses no, este último mes, se habrán dado cuenta de que no subí video de favoritos del mes de enero. Y la realidad es que no subí video no porque no tenía productos preferidos ni nada similar, sino porque no tenía tiempo de sentarme a grabar y todos los videos que subí durante ese mes fueron videos pregrabados y pasaron un millón de cosas, entre ellos la mudanza que obviamente ya se las conté toda en el vlog. Así que por fin, hoy les traigo los favoritos del mes de... le voy a poner los favoritos de febrero, pero en realidad fueron los favoritos de enero, febrero, porque usé los más o menos los mismos productos durante estos dos meses. Y son bastantes, así que este video me parece que va a ser un poco largo, pero sin dar más charla, vamos a empezar. Voy a mostrar primero, como siempre, todos los favoritos que no tienen que ver con la belleza o con el maquillaje. Y el primero es esta funda... Esta funda de celular que... les cuento resumida la historia. Estaba en Mar del Plata, había ido para el Personal Fest, que de hecho les dejé el vlog también acá en el canal. Me junté con Flavia, Flavia Flanders, que también justo estaba en Mar del Plata, la juntamos a comer, a pasear un ratito. Y pasamos por un local en la peatonal de Mar del Plata, que sinceramente no me acuerdo cuál era, pero esta funda está en un montón de lados. Y la vi... yo no iba con la intención de comprar nada en ese viaje. Esto fue lo único que compré, de hecho. Y estábamos ahí en la peatonal y Flavia dice, ay, vamos a mirar fondas. Y yo le digo, ay, dale, y de repente entramos... ¡Y esta esta funda! Es lo más bello con este cuerno que hay. Espero que no se le corte, porque si se le corta pasaría a ser como un caballo. Y no quiero un caballo, quiero un unicornio. Y la verdad que me encanta, amo esta funda. Me salió algo de 200 pesos, creo. Este es mi primer favorito del mes y de la década, más o menos. Tengo un producto para el pelo y de esto estoy pero recontra entusiasmada en mostrárselos. Porque además, ahora dentro de poquito ya, ya nada, no falta nada. Ya se viene el video de los cuidados de mi pelo, que me lo vienen pidiendo así un montón. De todo sobre mi pelo y de aparte algunos peinados copados para gente con pelo corto. Que hay mucha gente que piensa que porque tenés pelo corto es como que siempre lo tenés que tener así como lo tengo yo. Y no, tienen un montón de alternativas. Así que bueno, ese video ya se viene. Pero estoy muy entusiasmada por mostrarles este adelanto. Que es este producto que es de la marca BKD. Y se llama BB... Es como una BB Cream para el pelo. Es algo que yo jamás había visto en toda mi vida. Yo siempre les he contado también que soy como bastante holgazana con todo lo que es el tema del pelo. Pero desde que llegó un punto en mi vida en que me di cuenta que lo tenía para la miseria. Y por más que fuera la gana con todo lo que es el pelo, empecé a seguir como una serie de pasos. Que la verdad que rejuvenecieron, por así decirlo, mi pelo súper. Y este producto lo estoy usando en el último mes. Y la verdad que me encanta. Así como se los digo, me encanta. Es una BB Cream para el pelo. Y se llama en realidad BB Hair Cream. BB Cream. Pelo crema. 10 en 1. Ahora que me miro en la cámara me di cuenta que no me terminé los ojos. Más la mía. Supuestamente la tenés que poner en el pelo y dejar actuar. Y después enjuagarla. Entonces lo que hago es me lavo con shampoo, me lavo con crema enjuague. Me pongo la crema. Y mientras me exfolio, cualquier cosa. Y después sí me lo enjuago. Yo no les puedo explicar lo brilloso. O sea, por ahí ahí no se nota. ¿No? Pero lo tengo brilloso y sedoso. Una cosa que jamás me pasó. Porque al teñirte el pelo, siempre el pelo te va a quedar como súper paja. Es la realidad. Y esta crema es como que ha recuperado mi pelo un montonazo. Porque ya no lo siento tan pajoso. Y es desde que uso esta crema, básicamente. Y mis dos esmaltes favoritos de todo este tiempo. Son unos ya lo han visto un montón de veces. Pero el otro es nuevo. Que por cierto, estoy pensando en hacer un haul. No tengo gocanje con yuca ni nada. Yo me los compré a todos los esmaltes que tengo. Y este se llama Light Blue Cake. Y es hermoso. Es un color como menta. O sea, su nombre es Light Blue Cake. Pero yo lo veo como un poquitito más tirando a verde. No tan celeste. Pero tienen uno que es un poquito más verde aún. Que se llama Wasabi. Pero este la verdad que es precioso. Y el otro que les voy a mostrar es este. Que es de la marca Battled London. Si me siguen en Instagram, lo habrán visto en varias fotos. Es como... A ver, de vocabulario es malteril. La verdad que es casi nulo el que tengo. Circulitos. Tiene hexágonos. Tiene triangulitos. Tiene glitter. En plateado, negro y blanco. Y la verdad que es hermoso. Es una fiesta este esmalte. Yo no les puedo explicar. Queda muy, muy lindo arriba de cualquier otro esmalte. Especialmente yo lo probé en uno plateado. Es un fuego. No saben lo que es. Y se llama Anorak. No sé si lo van a llegar a ver ahí. Y ahora sí pasamos a lo que es maquillaje al fin. Que es por ahí la parte que más les interesa. Y el primer favorito que en realidad ahora van a ver que es como dos en uno. Es esta paleta. Esta paleta la hace una chica que es blogger. Que se llama Virginia. Y tiene un blog que se llama También Soy Bella. Es de acá de Argentina. Y ella hace estas paletas estilo Z-Palette. Que son imantadas. Y podés poner tus sombras depotadas. ¿Sí? En la paleta. Y cambiarlas. Y usarlas que quieras. Ella me mandó esta paleta para que yo la pruebe. Yo me había hecho una. No sé si se acuerdan que una vez les conté que me había hecho yo una casera. Y me salió como la bosta. Porque el imán es malísimo que yo. Pero esta no saben lo fuerte que es el imán. Y me súper sorprendí. Pero está buenísima. Y el segundo favorito que decía que estaba en este dos en uno. Son justamente estas sombras. Yo estas sombras creo que ya hablé varias veces. Pero nunca es tarde para mencionarlas. Porque las amo. Las amo a morir. Son las sombras de Bisú. Bisú es una marca mexicana. Ya se les conté un montón de veces. Y son hiper, hiper económicas. Yo me acuerdo que estas sombras. No me acuerdo si las me las trajeron en agosto o más o menos. No me acuerdo bien en qué mes. Pero más o menos por ahí. Y compré algo de 40 sombras individuales. Y gasté 700 pesos argentinos. Así como me escuchan. Compré 40 sombras individuales. Y gasté 700 pesos. Que no es nada para 40 sombras de esta calidad. O sea, miren. Ay, puse las dos en el mismo lugar. Miren lo que es esto. Yo sé que este video se está haciendo eterno. Pero bueno. Es el castigo. Por no haber hecho favoritos en enero. El siguiente favorito que les voy a mostrar es esta máscara de pestañas. Que es de Maybelline. Y es la Lash Sensational. Yo sé que llegué re tarde a la fiesta. Digamos. Con esta máscara. Porque esta máscara salió hace un montón. Les cuento cómo fue la anécdota. Yo esta máscara la compré hace... No me acuerdo. Tengo una foto en Instagram del día que la compré. Pero calculen que la compré hace más de medio año. O sea, ni bien salió. Ni bien llegó a la Argentina. La compré. Después me dio un poco de culpa. Porque tenía como dos o tres máscaras abiertas. Y ya saben que las máscaras no duran mucho. Que se ponen ya feas. O hay que tirarlas como a los seis meses. Como mucho. Y es como que dije... Bueno, voy a esperar terminarme otras máscaras para abrirla. Y al fin la pude usar. Y la verdad que tenía como un poquito de miedo. Porque quería que me gustara mucho. Porque no es una máscara tan económica. Ustedes ya saben ahora que las máscaras de Maybelline... De todas esas marcas en realidad. L'Oreal, Maybelline y Revlon. Los precios se han ido como un poco al pasto. Por así decirlo. Ya no es tan económico comprar Maybelline o comprar L'Oreal o comprar Revlon. Como por ahí era unos años antes. Y por suerte a mí me fue bien. Sé de gente que no le gustó la máscara. Porque le deja las pestañas como muy cargadas. Muy negras. Muy así. Y la verdad que a mí ese efecto me gusta. Así que por eso me gustó. Sí me gusta el cepillo. A mí el cepillo sí me sirvió. Servió. Vos. Aprende hablar. A mí el cepillo sí me sirvió. Recuerden que no todas las máscaras de pestañas le sirven a todas las pestañas. Y este cepillito es como el de la Butterfly de L'Oreal. Que tiene como si fuera una curvita y un piquito ahí en el final digamos. Nunca había tenido una máscara que se parezca a esta. Y la verdad que me gustó mucho. Aparte el packaging es divino. Igual eso no tiene nada que ver. Pero es un punto extra. Y la verdad que me gustó mucho. Lo único que no me gusta y que me gustaría que no fuera así. Es que es a prueba de agua. Y la verdad que últimamente estoy buscando máscaras que no sean a prueba de agua. Para usar en mi día a día. Porque no quiero ponerme máscara a prueba de agua todos los días. Porque siento que le hace mal a mis pestañas. Pero bueno. Esta es a prueba de agua. No sé si hay una que no es a prueba de agua. Pero la verdad que es buenísima. Me encantó. Me gusta mucho como me dejan las pestañas. No me las alarga. Pero sí me da como... Las define bien. Las separa bien. Da un poquito de volumen. Y las deja súper negras. Para alargarlas uso la otra de Moodle. Que soy fan. Uso las dos juntas. Y quedan perfectas. Pero no es alargadoras. Sino que les da más bien como un volumen. Pero si no les gusta ese tipo de pestañas así muy cargadas. No se las recomiendo. Pero si les gusta. Es lo más. Los siguientes productos que voy a mencionar. Los voy a mencionar juntos. Porque son como un combo grosso. Y son el Tattoo Brow de Kat Von D. Y el Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Yo hice hace... No sé. Hará unos meses. Un video sobre cejas. Ya lo mencioné ahí. Que estos dos eran mis preferidos. Pero desde entonces no ha cambiado. Y la verdad que en toda mi vida. Tuve las cejas de distintos tipos diferentes. Y las cejas han ido cambiando. Mutando. Todo el tiempo. Evolucionando por suerte. Y se habrán dado cuenta. Si en mis videos. Que me gusta mucho la ceja poblada. Pero en realidad mi ceja. O sea yo ahora la tengo rellenada y todo. Pero mi ceja en realidad es poblada. Y se darán cuenta cuando ven mis tutoriales. Que aparezco a cara lavada. Yo tengo cejas gruesas. O sea me crecen mucho por la ceja. Y si no las depilo. Que antes no lo hacía. Era... No sé. Chewbacca. La primera vez que veía este que es el Tattoo Brow. Dije. Ni loca. Lo voy a usar. Porque es un marcador para las cejas. O sea. Que más antinatural. Que un marcador para las cejas. Quédeme en la hoguera. Por haber dicho esa frase. Hereje. Muerta tendría que estar. Porque la verdad que es el mejor producto para cejas que tuve en mi vida. En mi vida. Amo este producto para las cejas. Realmente es excelente. Y el segundo producto que estuve amando mucho es este. Que es otro de los productos que yo no le tenía mucha fe. ¿Por qué? Porque es un gel para cejas. Un gel transparente para cejas. Y yo pensaba. La gente que compra este producto full size. Está desquiciada. Existiendo la Grey Lash transparente de Maybelline. Que la usa todo el mundo. Y sale 30 mangos. Y esto vaya a saber uno cuánto sale. No me crean. Ignoren lo que haya pensado. Porque este es el mejor producto para cejas. Para fijar las cejas que probé en mi vida. Esto hace que no se muevan ni los pelos. Ni el maquillaje en las cejas. Es majestuoso. Y los últimos dos productos que estoy usando. También están juntos. Este video tuvo como muchos combos. Son estos dos labiales. Que son de la marca NYX. Y son los Soft Matte Lip Cream. Yo estos labiales los tengo hace una eternidad. Los tengo hace como. No les miento. Tres años. Ponele una cosa así. Y si vieron mi video de labiales líquidos. Ya saben que amo los labiales líquidos. Saben que es mi producto favorito. De la tierra. Y que si pudiera los tendría todos. Obviamente no me da para tenerlos todos. Pero si pudiera me los compraría todos. Y que la verdad que eran en ese momento los que menos. Como que me gustaban de todos los labiales líquidos. O sea. Estos no secan rápido. Y son transferibles. No es que te los pones y no te va a transferir nada. Sino que sí. Se transfiere y se transfiere bastante. Para hacer un labial mate. Los colores son hermosos. Y la verdad que para el verano están divinos. Son súper frescos. Y como son mate. Yo últimamente. Ya es como que no he usado más labiales cremosos. Nunca más. Siempre uso labiales mate. Y si son labiales líquidos mejor. Y estos son los dos tonos. Este se llama Milan. Y este es Antwerp. Los he usado más mezclándolos. Porque lo que tienen estos labiales. Es que si bien no te podés poner una capa. Esperar a que se seque y ponerte otra capa. Si lo que podés hacer es mezclarlos en el momento. Y los estuve mezclando para crear ese color que está ahí. Que es el que tengo puesto ahora. Y la verdad que lo amo. Me encanta. Es el labial. O la combinación de labial que he llevado a mis reuniones de trabajo. A mis salidas. A todos esos lugares. Esto. Este es el combo de la muerte. Les juro por Dios. Son bellísimos. Y bueno gente. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Seguramente este video va a ser de 50 mil minutos. Pero bueno. Sepan disculpar. Igualmente sé que lo van a ver. Porque sé que les gustan este tipo de videos. No se olviden de suscribirse al canal. Haciendo clic en el botón que está acá abajo. Que dice suscribirse. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales. Que están todas listadas acá abajo en la cajita de información. Denle de esto arriba o me gusta. Si es que les gustó el video. Y déjenme su comentario. Diciéndome si probaron alguno de estos productos. O inclusive cuáles fueron sus productos favoritos. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Mua.